El constante desarrollo de la tecnología y las comunicaciones han provocado que el celular se convierta en un utensilio básico para nuestra vida diaria, motivo por el cual se han creado centros de servicio para su mantenimiento, mejor conocidos como hospitales para celulares. Se encarga de revisar todos los teléfonos, y pues yo uno que otro teléfono también. Más bien yo agarro los iPhone, tardamos de dos a tres días, de hecho si se le quebra alguna pieza por dentro, nosotros les hablamos al cliente para decirle que su teléfono, por decir el flexible o un integrado está descompuesto por dentro del teléfono. Es mucha la gente la que viene con nosotros a reparar su celular. Algunos nogalenses consideran que los servicios que se ofrecen en estos hospitales representan un ahorro al atender desperfectos menores, evitando así desembolsar una fuerte suma por un equipo nuevo. Pues la opción es que muchas veces sí quedan bien, a la vez es conveniente arreglarlos también, y cuando no, pues comprar uno nuevo. Pues depende del uso que le dé uno, del trato que le dé, siete, ocho meses, bien, dos horas, más, hasta más. En estos lugares se realiza también la compra y venta de refacciones, con la finalidad de ofrecerlas a los clientes por un precio más accesible. Mandamos a pedir piezas, que de hecho las mandamos a pedir desde Hermosillo, son piezas nuevas, garantizadas supuestamente. Muchas veces también ponemos lo que es cartelón afuera por cuando compramos teléfonos, muchas veces se nos acaban las piezas, compramos teléfonos para reemplazar las piezas. Con imágenes de Juan Brito para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.